Barbarito Díez inspira cada diciembre en Manatí y en las Tunas. Este hombre, nacido en Bolondrón, Matanzas, en 1909, vino a vivir a tierra manatiense en su temprana infancia y andando el tiempo se convirtió en la voz de oro del danzón. Aquí, en el otrora ingenio azucarero, al norte de la actual provincia tunera, creció rodeado de amor y se perfiló su vocación de cantante. Triunfó en La Habana ya en la adultez y allí se convirtió en gloria cultural de Cuba. Siempre retornó a Manatí y siempre permanece en este pueblo en el corazón de todos porque sin dudas es parte de su patrimonio. Las Tunas y Manatí los recordarán de manera especial a partir de mañana en el Festival de Música Popular Barbarito Díez, un evento sobre el cual usted tendrá detalles en próximas emisiones. Anibis Labarta, LTV Noticias.